Rojas, se estaba prófugo de la justicia, no declaró. Se realizó la audiencia indagatoria, la primera que se realizó y el imputado decidió no declarar y pidió a la vez una ampliación indagatoria, con lo cual la audiencia continuará el día lunes. En este estado se le leyeron la imputación que se le formula desde la Fiscalía, se le indicaron las pruebas y ante eso decidió no declarar por el momento. ¿Y en qué condición queda detenido? ¿Cómo queda? Ahora él está detenido tramitando una escarcelación en la cual la Fiscalía ya dictaminó y bueno, que tiene que pronunciarse el juez dentro de las próximas horas. Seguramente durante el día se va a pronunciar. Se posibilita que el proceso continúe, estando prófugo o sin su presencia no se podía realizar ningún acto procesal, con lo cual ahora una vez que termine la audiencia quedan 10 días para resolver su situación procesal y mientras tanto decidir por parte de los jueces si le dictan su preventiva.